¡Suscríbete al canal! ¡Tumba! ¡Chosa! ¡Buenas noches señores! ¡Bienvenidos a este concierto! ¡Así! ¿Y dónde está la gente más adelante? ¡Con las palmas arriba todo el mundo! ¡Con las palmas arriba todo el mundo! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Mi gente! ¡Y ahora sí! ¡Van a bailar y gozar en esa bonita fiesta! ¡Aquí está! ¡Y eso dice! ¡Levantamos las palmas arriba todos! ¡Para ustedes! ¡Linda! ¡Linda Mabel! ¡Para ti! ¡Hola, hola, hola, pulva a las noches encima! ¡Muchísimas gracias! ¡Para aquí no se la gente ya en el fondo! ¡Levanten la mano todos! ¡Por aquí la mancha más heredad! ¡Dónde está la cerveza! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Y arriba la patrición! ¡Y cómo está listo! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Vamos, linda Mabel! ¡Esa bandecita! ¡Sensón! ¡Esa bandecita! ¡Sensón! ¡Esa bandecita! ¡Sensón! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos todos! ¡Chavante! ¡Chavante! Pensar que no te quería Pensar que no te amaba Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina Pensar que no te quería Pensar que no te amaba ¡Cantamos! Pero al verte con ella ¡Oíse! ¡Oíse! Siento que mi vida se termina ¡Para la visión! Es lo que siento A veces me pregunto Que tus celos de amor Me matan en silencio ¡Para la visión! Es lo que siento A veces me pregunto Que tus celos de amor Me matan en silencio Y tus celos de amor Me matan en silencio ¿Y dónde está la cervecita? ¡Sí, sí! ¡Ay, amor mío! ¡Qué es lo que siento! Al verte con ella Siento que me muero ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¿Por qué ella se sigue malo conmigo? ¡Ay, amor mío! ¿Y dónde están los barro de ser? ¡Dice! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Sabecito! ¡Vuelve la cadera! ¡Despacito! ¡Vuelve la cadera! ¡Sabecito! Pensar que no te quería, pensar que no te amaba Pero al verte con ella, siento que mi vida se termina Pensar que no te quería, pensar que no te amaba Pero al verte con ella, siento que mi vida se termina ¿Qué es lo que siento? A veces me pregunto Que tus celos de amor me matan en silencio ¿Qué es lo que siento? A veces me pregunto Tus celos de amor me matan en silencio Tus celos de amor me matan en silencio Maldito el día en que te he visto, maldito el día en que te conocí Ahora lloro, ahora sufro, porque tu amor no es para mí Maldito el día en que te he visto, maldito el día en que te conocí Ahora lloro, ahora sufro, porque tu amor no es para mí Ruben sueldo nacional ¡Juébete! Y no me vuelve la que me voy a calinar, a ver, come on ¡Zapatá! 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 Bueno, está la estrategia ya que me vengo de queучou ¡Si! Y los azoteetos, ya no lo sé Una bestecita por aquí Una bestecita, bueno, ya, ¡así! Una bestecita chiquita Salinetita Una bestecita Mamacita Una bestecita ¡Salud! ¡Salud! ¡Y al fondo! ¡Linda! 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 ¡Poder! Y lo sencillo es... ¡De amor! ¡Sací! ¿Dónde están las mujeres que le dan la mano a las chicas? ¡Arriba! ¡Conquetea! 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 ¡Ándalo, mira qué bonita esa bella, ¿sá? ¡Esa ventecita, mamacita! ¡Esa! ¡Sí! ¡No te sabes que te vas a leer! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con las palmas arriba las mujeres! ¡Con las palmas arriba los varones! ¡Con las palmas arriba las mujeres! ¡Así! ¡Así! ¡Así!